Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con quien es el director de Tejido Urbano, me refiero a Fernando Álvarez de Celis. Fernando, ¿cómo estás? Andrés Batistela de Santa Fe, te saluda. Hola Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Bueno, veía una nota, y por esto es que te molestamos un ratito, en Infobae, que hablaba de lo que está pasando con los alquileres y cómo se empiezan a reconfigurar de alguna manera las ciudades, Fernando. Bueno, claramente hoy hay una crisis habitacional en Argentina, en muchas de las ciudades está, el epicentro hoy serían los alquileres, pero la verdad que hay un déficit habitacional muy fuerte en la Argentina, la Argentina tiene un déficit habitacional que se calcula de 4 millones de viviendas, un millón de viviendas absolutas que faltan, y 3 millones lo que se llama déficit cualitativo, gente que vive en viviendas en malas condiciones, o gente que vive en viviendas en buenas condiciones, pero que le falta infraestructura, sobre todo agua, cloacas, gas, y eso genera un déficit habitacional muy importante. Esto hizo que, lo que muestra el último censo, es que aumentó muchísimo la cantidad de inquilinos en la Argentina, la gente no puede acceder a una vivienda propia y termina alquilando, y sí hubo un boom de construcción inmobiliaria que hace que haya gente que tenga más de una vivienda y la ponga en alquiler, y eso generó mayor cantidad de gente inquilina. Hubo una ley de alquileres, hay inflación, hay problemas económicos, y eso hace que hoy sea muy difícil alquilar. Los salarios, nosotros calculábamos que estaban en el 30% de un sueldo promedio en la Ciudad de Buenos Aires, hoy está entre un 45% y un 50% del sueldo promedio en la ciudad, con lo cual las familias cada vez gastan más. O sea, otros gastos pueden dejar de tener, ir a cenar afuera, ir al cine y demás, pero dejar de pagar un alquiler les hace muy difícil, aunque hoy estuvimos en un encuentro de alquiler donde ya se nota que hay muchos que dejan el alquiler en zonas mejores, pasan a vivir en barrios más baratos, o pasan directamente a vivir en pensiones, o también hay un pequeño proceso que se está viendo de empezar a vivir en barrios populares que alquilan. Entonces, nada, empieza a haber estrategias que tiene la gente, buscar una vivienda, una solución en esta crisis que estamos contando. Claro, parecido a lo que pasa acá en Santa Fe. Entonces, se empieza a ver mucha vivienda ociosa en los centros y la gente empieza a trasladarse para alquilar a barrios más periféricos. Bueno, ten en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires es un alquiler en zonas, digamos, más posicionadas, está arriba de 250.000 pesos, un dos o tres ambientes. Entonces, ahí tenés, bueno, esto que se empieza a ver viviendas vacías, también muchas viviendas vacías empiezan a aparecer porque los propietarios, producto que la ley de alquileres, tienen algunas restricciones y que hace que sean más beneficiosos. En principio, para los inquilinos, me de dos años de alquiler, tres años, me de indexar una vez por mes, indexar una vez al año. Bueno, eso hace que algunos propietarios hayan sacado su propiedad del alquiler y otros la han puesto en alquiler temporario, donde hoy tiene una rentabilidad a tres veces de la rentabilidad del alquiler permanente y en dólares. Entonces, bueno, empieza a ver lo que se llama escasez de vivienda y eso hace que mucha gente empiece a tener problemas para adquirir un lugar donde alquilar. Claro, ahora este es el diagnóstico y si empiezo a pensar qué podríamos hacer para que esto empiece a tener algún tipo de solución, ¿la ley de alquileres está bien, mal, debe modificarse? ¿Qué es tu visión? Mirá, hoy yo trabajo en una fundación y estuvimos hace poco con los propietarios y estuvimos hoy en gran parte con los inquilinos y las organizaciones que dependen a los inquilinos. Los dos están enojados, los dos dicen que la ley los perjudicó. Por supuesto que los inquilinos dicen, trajo algunos derechos, como por ejemplo tres años de estabilidad y no dos años, entonces los inquilinos quieren seguir teniendo esa estabilidad, se indexa una vez al año, entonces la inflación, si bien al año te mata, digamos, pero estás un año ganándole un poquito de inflación, con lo cual los inquilinos en general quieren que la ley siga o por lo menos que no se saquen esos derechos que han ganado. Los propietarios quieren que se saquen esos derechos, son muchos de los que representan a los propietarios, y por otro lado lo que dicen, si no te sacamos las viviendas. Entonces, en definitiva, es un mercado que la verdad que le falta el producto, quiere decir, necesitaríamos más vivienda, entonces la solución, más allá de que la ley de alquiler, para mí, en definitiva, tendría que ir haciendo un fetiche, le echamos la culpa a la ley de alquileres, pero como te contaba, tenemos un problema mucho mayor que la ley de alquileres, que es el problema del déficit estructural de vivienda. Entonces, la solución es que hagan más viviendas, y para eso hay que haber una política pública de generar viviendas, hoy la vivienda es solamente en las zonas más caras, tanto de Santa Fe, de Rosario, de la Ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, necesitaríamos vivienda en otros tractos sociales, sobre todo clase media y media baja. Bueno, para eso hay que incentivar que el Estado ponga suelo a disposición, que haga excepción impositiva para ese tipo de emprendimiento, y no para todos los emprendimientos, que el blanqueo de capital para inmobiliario no sea solamente para el sector de más alta renta, countries y demás como es hoy, sino que sea también para vivienda en alquiler, que no se permita en muchas áreas generar edificios para alquiler temporal, hoy se empiezan a hacer en la Ciudad de Buenos Aires edificios solo para alquiler temporal. Entonces, por más que se hagan muchos edificios, no se va a solucionar el problema del alquiler. Bueno, entonces, ¿cómo empezar a meter el tema del alquiler como parte estructural, y sobre todo tratar de ampliar la oferta inmobiliaria, la oferta de departamentos en las zonas no más top de las ciudades? Claro. La última pregunta, entonces, Fernando, agradeciéndote tu tiempo, ¿plataformas como Airbnb vienen a complicar la cosa? Mira, en verdad está complicado el mercado, desde el punto de vista de la rentabilidad, el alquiler permanente está en los ítems más bajos, con lo cual el alquiler temporario termina siendo un beneficio para el propietario, pero obviamente en la escasez de viviendas, de propiedades, sacás propiedades del alquiler permanente, con lo cual siempre complica, pero, digamos, tenés que buscar soluciones para poder salir de eso. Lo que sí, si solamente te quedás con el alquiler temporario, obviamente es que va a complicar aún más, pero es parte de esta realidad que se viene, esto como el Uber y el taxi, empieza a haber realidades diferentes, que lo que sí, y ahí tenés un tema no menor, de la regulación. El Estado quiere regular mucho el alquiler permanente, un año, tres, esto, tú, 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 que después no lo logra, porque cuando hoy vimos encuestas, el 50% está por fuera del alquiler, pero no regula nada el alquiler temporario. Entonces ahí tenés también un desfasaje entre, si yo quiero alquilar un alquiler permanente, tengo que cumplir 10.000 requisitos. Si lo pongo en una plataforma digital, no pasa nada y cobro en dólares. Bueno, también ahí tenés un desbalance entre las regulaciones estatales, que no entiende que al final del día es un solo mercado, que es el mercado habitacional, y que tiene distintos submercados, y ahí hay que trabajar un poco. Claro. Fernando, te agradecemos este contacto y bueno, nos mantenemos también para seguir charlando en cualquier momento sobre estos temas interesantes. A vos, Andrés, un gusto y bueno, a disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.